¿Qué pasaría si la gente aprendiera a manejar? Solo con los libros. ¿Y si aprendiéramos a nadar en un salón de clases? ¿Te animarías a volar con un piloto que solo aprendió con un manual? ¿O a vivir en un edificio hecho por alguien que aprendió todo en una biblioteca? Por suerte estos libros no existen. Porque la única manera de aprender bien algo es haciendo. Acompañando la teoría con la práctica. Para que pases menos tiempo practicando y más tiempo trabajando. Estudie en Isil y aprende haciendo.